Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa, segundo bloque, y estamos con visitas. Estamos con Oscar Valdemoro, quien es representante de un nuevo gremio, un nuevo gremio que acaba de funcionalizar, que acaba de legalizarse. Estamos hablando de gremio Docentes Unidos. Oscar, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches a toda la audiencia de Dinámica Informativa. Bien, coméntenos entonces, Oscar, ¿lanzaron este nuevo gremio que es revolucionario para los docentes sanjuaninos, Docentes Unidos? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros hace dos años prácticamente que lo veníamos planeando. En el segundo semestre del año 2019 nos tomamos para armar un estatuto acorde a las pretensiones que teníamos, a la forma de sindicalismo que nosotros concebimos. y, bueno, el 11 de febrero del 2020 hicimos la Asamblea Constitutiva en la que aprobamos este estatuto y, bueno, determinamos salir a buscar afiliaciones dentro de los docentes sanjuaninos. Salimos a buscar a las escuelas, hemos conseguido más de 400 afiliaciones hasta que se cerró el acceso a las escuelas, que fue el 26 de marzo. Prácticamente un mes tuvimos para recolectar estos avales. Después, bueno, teníamos la documentación y debía presentarse en el Ministerio de Trabajos, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pero no estaba habilitada la mesa de entrada. Así que, bueno, a principios de este año, desde la CTA Autónoma de Buenos Aires nos comunicaron que se había habilitado una puerta virtual, digitalizamos toda la información y decidimos presentar lo que teníamos y, bueno, el expediente de la inscripción gremial ya está en marcha. Bien. Y ustedes, a nivel nacional, entonces, estarían con coordinación o con relación con la CTA Autónoma. Sí, nosotros siempre, bueno, y nuestras reuniones siempre se han desarrollado en la CTA Autónoma que dirige Pedro Yasky, perdón, Ricardo Pairó en Buenos Aires. Bien. ¿Y por qué la decisión de crear este gremio? ¿Qué es lo que lo llevó, justamente, a crear este gremio? Bueno, justamente lo que nos llevó a crear este gremio es lo que nos dicen los docentes en las aulas, que no se sienten representados. Sí, nosotros identificamos un vacío de representación dentro de los docentes, hicimos un sondeo a nivel de redes sociales y más del 90% de los docentes no se sienten representados por los gremios que participan en paritarias. Esto fue evidente en las últimas autoconvocatorias de las cuales participamos y a las cuales convocamos y que, bueno, gracias a estas convocatorias hemos conseguido un aumento de sueldo aceptable porque nosotros tenemos entendido que los gremialistas hubieran aceptado por mucho menos. Es más, en algunas declaraciones que se hicieron, algún gremialista dijo que ni en sueños se pensaba este tipo de aumento. Esto fue gracias a las presiones. No se consiguió todo porque nosotros hicimos el petitorio del 50% dentro de lo que presentamos. No se consiguió todo porque no pedíamos una suma fija también y esto que no fuera en cuota. Pero bueno, el gobierno rápido de reflejo tomó el guante, dio ese aumento y adelantó la paritaria para evitar presiones. Bien, entonces, dentro de todo es aceptable, digamos, este aumento del 50% que tiene una recomposición del 20% del año pasado y un 30% de este año. Sí, este aumento, el único inconveniente es que es en cuotas y, bueno, la inflación va a licuar el aumento. Nosotros hubiéramos pretendido que fueran menos cuotas y también en una suma fija, porque si nosotros adicionamos una suma fija importante, permitimos que el docente que recién se inicia se acerque a la canasta básica alimentaria, que en este momento es de 56 mil pesos, muy lejos de los 35 que recibe el docente. Exactamente. Muchos en estas reuniones, en realidad en las manifestaciones que se llevaron a cabo, decían que no llegaban al sueldo básico. ¿Esto es así? Sí, lo que pasa es que la conformación del sueldo docente es muy complejo. Sí. Uno, si tiene un solo cargo y es docente de base, llega al piso, pero si tiene dos cargos, en el segundo cargo prácticamente cobra la mitad, porque no tiene diferentes sumas fijas que hacen que el sueldo llegue a ese piso. Entonces eso plantea múltiples inconvenientes. Y bueno, creemos que es algo a solucionar a futuro, simplificar un tanto el sueldo docente para que los aumentos puedan sí llegar a todos los docentes en forma correcta y no haya tanta diferencia. Muchos de los que participaron justamente de este, que participan en realidad de este gremio docentes unidos, pertenecían antes a otro gremio, más precisamente UDAP, y fueron expulsados. ¿Por qué se dio esa expulsión? Sí, efectivamente, bueno, venimos de, varios venimos del gremio UDAP. Y bueno, uno de los obstáculos que tuvimos que superar es esta identificación y esta pertenencia que nosotros teníamos a Ciudad porque nos encontrábamos totalmente identificados. Pero bueno, la dirigencia en ese momento, por lo que ellos definieron una inconducta sindical que nosotros creemos que no existían, nos expulsaron justamente a tres meses de una elección y bueno, no nos permitieron después tampoco reincorporarlo, participar en la elección del 2015. Ustedes querían formar justamente una lista aparte. Sí, nosotros teníamos una lista aparte, habíamos unificado toda la oposición en ese entonces a la lista celeste, que es la que conducía en ese momento Graciela López, y lo íbamos a presentar. Bueno, ocurrió esta expulsión injustificada según nuestro criterio. Y bueno, después tuvimos nosotros expulsados, pero gran cantidad de los docentes que nos seguían siguieron en UDAP. Se hizo el intento de presentar una lista en el 2019 y la Junta Electoral otra vez nos bajó la lista. Bueno, entonces nosotros ya entendimos que desde UDAP era prohibitivo concebir un sistema sindical diferente al que planea la conducción y por eso hemos creado este nuevo gremio que creemos le va a hacer mucho bien al sindicalismo porque va a permitir una comparación, una sana competencia y renovar los servicios y la fidelidad que van a tener los gremios hacia las bases docentes. Bien, y ustedes con este gremio ya están en condiciones de el próximo año, obviamente, cuando se realicen las paritarias, participar de esas paritarias, de esta convocatoria. Esto es importante aclarar lo cual es el proceso que sigue el expediente de la inscripción gremial. Nosotros hemos presentado todo este proceso, digamos, todo este expediente, la documentación. Actualmente han enviado hacia el ANSES las planillas de afiliaciones que nosotros hemos presentado para controlar que sean docentes. Posteriormente se revise el estatuto, si hay que hacer una observación se la hace y bueno, y se sigue con el proceso. Este proceso no se deniega, no puede haber rechazo, puede haber algunas correcciones. Y supuestamente la ley dice que en 90 días nosotros tendríamos que tener una resolución publicada en el boletín oficial que acredite efectivamente la inscripción gremial del gremio. Mientras, se puede ir actuando bajo el paraguas también de la CTA. Bien. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Como el expediente inició el 24 de febrero, nosotros, si se cumplen los 90 días que establece la ley, el 24 de mayo tendríamos la inscripción. Por lo tanto, vamos a solicitar participar en algún momento en paritarias. Respecto de la participación, hay gran parte de la doctrina laboral que dice que una institución sindical con simple inscripción puede participar en las paritarias. Hay otra parte que dice que no. Nosotros en la Argentina hemos verificado varios casos donde los gobiernos, para dar legitimidad a las paritarias y participación, permiten que los sindicatos con simple inscripción participen. Quizás no con votos, pero sí con vos dentro de la paritaria. Nosotros vamos a pedir y vamos a hacer las gestiones que sean necesarias para poder participar y defender los intereses de los docentes en cuanto a condiciones laborales, temas salariales y todo. Bien. Bueno, vamos a ver entonces si son llamados por parte del gobierno provincial. Decías justamente que, obviamente, el interés de los docentes es a lo que se tiene que defender. Hablábamos recién un poco con respecto a los salarios. Esto es algo que se debe modificar. ¿Qué otra modificación ustedes harían justamente como gremio en lo cual quieren luchar, obviamente, por el docente? Bueno, hay muchas mejoras que se puede hacer en el ámbito docente y que corresponden a hacerlo también en paritarias. Sí. Por ejemplo, una actualización de toda la normativa fijando las funciones de cada cargo. Hay cargos que han quedado sin especificación, por ejemplo, el de preceptor, los celadores. Hay problemas con los albergues. Tenemos que tener un sistema también de ascensos, de concurso de ascensos en la educación secundaria, por antecedentes y oposición. Tenemos que continuar lo que es concurso de ascensos en primaria. Hay una variedad de cosas que se tienen que actualizar y que merecen... Titularización también puede ser un tema... Titularización. Se da cada cuatro o cinco años, ¿crees? Sí, se da a través de una ley cada cuatro o cinco años. Nosotros creemos que esto tiene que ser automático. Cada año debería, bajo ciertas exigencias y condiciones, obviamente, pero haber una titularización automática. Que no haya que esperar el favor de una gestión gremial o que el gobierno y los gremios acuerden una titularización cada cinco años. Como en primaria, primaria titulariza porque hace concurso de ingresos todos los años. Entonces titulariza todos los años. Esto tiene que darse también en secundaria y en nivel superior. Bien. Y ante esta posibilidad, obviamente, ya como gremio, obviamente las charlas con los representantes del gobierno se tienen que dar. ¿Han tenido ustedes la posibilidad de conversar con el Ministro de Educación, con el Ministro de Hacienda, antes y después de estas marchas que se dieron al principio del año? No, no hemos tenido posibilidad a pesar de que nosotros nos hemos pedido. Sistemáticamente no se nos ha atendido. El único que nos atendió a principio de esta gestión fue el señor Alfredo Bartol por el tema de juntas, porque nosotros nos hemos presentado en elecciones de juntas y nuestras listas han ganado en juntas. Es el único que nos atendió. Después el Ministro nos ha negado esa participación. Presentamos una nota y le dio corrimiento a los gremios que, bueno, pusieron el grito en el cielo, por eso no nos hemos podido juntar. Sí, cuando hubo las movilizaciones estas, presentamos un petitorio ante la Secretaría de Educación y también presentamos el petitorio de reclamo de salarial y de condiciones laborales en la gobernación que nos recibió el secretario privado del gobernador, el señor Luis Rueda. Bien, y esto obviamente es una gran necesidad, pero bueno, hablamos justamente de lo que sucedió en esa movilización, manifestación, y el descontento también de muchos docentes de pertenecer a estos gremios. Y también quizás la desconfianza de pertenecer a un gremio en general, sea el que sea. ¿Ustedes han notado también esto en este nuevo gremio? Sí, nosotros hemos notado, o sea, en este estudio, en este sondeo que hicimos frente a los docentes, nosotros, más del 40% de los docentes no están afiliados a ningún gremio, lo que es grave. Pero más grave aún que el resto de ese 40%, de ese más de 40%, más de la mitad están afiliados a gremios que no los representan en el ámbito docente y mutuales. Por lo tanto, menos de un 25% de los docentes están afiliados a un gremio específicamente del sector. Esto manifiesta también esa disconformidad. Nosotros sabemos que hay un desprestigio del sector gremial que nosotros queremos subsanar y, bueno, a través de nuestras acciones vamos a demostrar que se puede participar, se tiene que atender los reclamos de la base y que se puede crear confianza dentro de los docentes para que se afilen a un gremio que los defienda y que también preste excelentes servicios como son las coberturas de salud que son adjuntas a la obra social, servicios de construcción de vivienda, turismo, todo lo que en realidad un gremio tiene que hacer para la promoción de sus afiliados. Bien. Y en cuanto a lo que es ya el comienzo de clases y nos matemos justamente, Oscar, le parece, porque en el reclamo que se dio también a principio de año muchos decían que no estaban los materiales de higiene, por ejemplo, para poder comenzar. Incluso estos reclamos se han mantenido en algunas escuelas, incluso hasta el día de hoy. No se nos llega un mensaje todavía a escuelas que no reciben los elementos de higiene. ¿Ustedes han podido notar esto? ¿Han podido dialogar con los docentes? ¿Cómo se desarrolla entonces este inicio de clases? Sí, en el petitorio que presentamos nosotros al gobernador ya destacábamos estos aspectos. Nosotros estamos a favor de la presencialidad. Sí. Porque el año pasado con la virtualidad los contenidos aprendidos han sido muy pocos. Y además el docente ha trabajado el doble con sus propios medios. Pero tiene que ser una presencialidad cuidada porque se desbordan los contagios en las escuelas. Eso mismo va a implicar cerrar burbujas y cerrar establecimientos. Por eso nosotros pedíamos acondicionar los establecimientos escolares que después del terremoto muchos quedaron en muy malas condiciones. Los sistemas de agua potable, los sistemas de los sanitarios. Bueno, todo esto había que arreglarlo. La provisión de elementos de bioseguridad no ha sido la suficiente. No llegaron los kits para la cantidad suficiente de docentes y menos para alumnos. Recién se están completando en muchos establecimientos escolares la distribución de estos kits. El dar un pirómetro por edificio también ha sido, creemos nosotros, un error porque muchas veces se les rompió el pirómetro y bueno, no se sabía qué hacer. Se tenía a los chicos en la calle. En muchos casos han tenido que ingresar sin el control necesario. También, bueno, ha faltado elementos de limpieza y siguen entregándose en cuenta gota los elementos de limpieza como lavandina, como todo lo que necesitan los porteros para el aseo. Sí. Se ha hecho necesario, bueno, hacer estos sistemas de limpieza privada porque los porteros también, la dotación de porteros no era suficiente para limpiar las aulas en cada recreo y antes, ante el ingreso y el egreso de personal, digamos, y de alumnos. Además, también hay muchos porteros con la licencia COVID. Bueno, nosotros advertíamos todo esto que había que prepararse. Después, bueno, se han manifestado muchísimas deficiencias en este tema y eso genera contagios en las escuelas que nos va a traer problemas. Bien. Bueno, Óscar, le agradecemos entonces por haber venido y, bueno, les deseamos mucha suerte en esta presentación, en este nuevo gremio justamente que ha comenzado en la jornada esta semana más precisamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y desearles en principio a todos los docentes Felices Pascua y también invitarlos a participar en nuestra asociación sindical, afiliarse. Estamos reuniéndonos en la CTA San Juan que es Avenida Rioja, 37 Norte. Bien. Pasó entonces por dinámica informativa Óscar Valdemoro, Secretario General del Gremio Docentes Unidos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica Informativa. Ya volvemos.